Amigos y amigas de Huelta del Mundo, llegamos a Valparaíso, venimos desde Santiago en bus y vamos a ir caminando por el centro hasta nuestro hospedaje, como siempre, como nos caracteriza, nos gusta caminar una nueva ciudad que recorremos en Latinoamérica, que tiene muchísimo movimiento, hay mucha gente alrededor Noto que está como muy po... Es super activo Sí, muy poblada La huevada está para arriba acá en Valpo Vamos Paulita, el que quiere cordillera de los Andes, que ande Y aquí estamos desde el Cerro Concepción, apreciando desde la altura la belleza del puerto de Valparaíso Impresionante, estoy fascinada Lo que más me gusta es la cantidad de casitas que podemos ver por encima de los cerros